Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son exactamente las 7, las 7 en punto, la temperatura en los 24 grados centígrados y esto es Red 12. Y estos son los hechos a detalle. Alertan por Superdroga en Coahuila. Cuidado a aquellas personas que lamentablemente tienen problemas con las adicciones. Lamentablemente Fuerza Coahuila pues ha emitido información importante acerca de una droga muy pero muy letal. Incluso hay algunos videos de cómo es la reacción del cuerpo humano ante esta droga que muchos ya le llaman la droga zombie. Les voy a presentar algunos videos al respecto. Además, el día de hoy, periódico Zócalo en portada principal publica, confirmado, perfila el trife, aval a Riquelme. Le tendré todos los detalles al respecto. Hoy en el estudio, Javier Chibuya Díaz nos va a hablar de un golpe de ayuda. Vamos a apoyar a aquellas personas que necesitan de nuestro apoyo. Habrá una función de Vox precisamente para recabar fondos a todos aquellos damnificados. Le tendré de esto y mucho más aquí en Red 12 los hechos a detalle. ¿Sabe qué? Así comenzamos. Son las 7 de la mañana con 2 minutos. La temperatura en los 24 grados centígrados. Fin de semana es viernes y este es el pronóstico para el día de hoy. Una máxima en 32, mínima en 21 grados centígrados. El cielo estará mayormente soleado. Sábado y domingo, temperatura máxima. El sábado en 31, mínima en 22. Y el domingo será el día con la temperatura más alta de toda la semana. 34 como máxima, mínima en 22 grados centígrados. Lunes, 33 como máxima, mínima en 20. Y el martes, 27 como máxima, mínima en 17. El martes ya regresa la probabilidad de lluvia. El martes esperemos que Dios Tlaloc regrese con una mano tranquila, suave, no como la semana pasada, ¿no? 27 como máxima, mínima en 17. Este fin de semana no se esperan lluvias para Piedras Negras y la región. Y seguramente usted, como yo, en algún punto de Piedras Negras, pues fue picoteado por estos zancudos. Le solicitamos de la manera más atenta a la jurisdicción sanitaria que inicie con esa fumigación o si ya lo ha hecho, pues que redoble los esfuerzos, hombre, porque de verdad hay bastantes, pero bastantes mosquitos en Piedras Negras. Obvio, por la humedad. 7-4. Ese es el pronóstico del tiempo. Son las 7 de la mañana con 4 minutos y la temperatura en Piedras Negras 24 grados centígrados. Le agradezco que esté con nosotros en Red 12. Estos son los hechos a detalle. En viernes, es viernes 6 de octubre, la primera semana del mes de octubre. ¿Cómo le fue esa semana? Espero que le haya hecho a usted excelente. Espero que haya cumplido sus objetivos, rebasado esas metas. Y si no lo ha hecho, pues hoy es un día excelente para hacerlo. Gracias por estar con nosotros. Le invito a que permanezca en contacto permanente con nosotros. Tenemos dos plataformas. La primera de ellas es el WhatsApp 878-122-2222. Ese es nuestro centro de mensajes. Escríbanos qué sucede en su colonia, en su sector, qué necesita, cómo le apoyamos. Hay fuga de agua, hay algún pozo, existe un terreno baldío en frente de su casa que está sirviendo como cementerio de mascotas, a lo mejor como centro de acopio de teles viejas o de llantas usadas. No sé. Escríbanos 878-122-2222. Ese es uno. La siguiente plataforma es el Facebook, que es muy usada por los jóvenes actualmente. Super Channel 2. Esa es la otra plataforma. Comparta, dele like. Su comentario es bien importante para nosotros. Acuérdese de una cosa aquí en Red 12, usted marca la agenda de trabajo. Pónganos a chambear, pónganos a trabajar. 878-122-2222. O bien, nuestra página en Facebook. Ahora que si el caso es muy urgente, márquenos 782-2815. Ahí nuestro productor directamente contesta ese llamado. 7.5. Vamos a lo que publica periódico Zócalo el día de hoy porque en Coahuila, en Coahuila no se lee el periódico. No, señor. En Coahuila se lee... ¡El Zócalo! Es correcto. En Coahuila se lee el Zócalo y esa es la portada del día. Se alertan por superdroga en Coahuila. La Detecta Fuerza Coahuila, nada más para que usted se imagine, es 50 veces más potente que la heroína. Así lo dice la Fuerza Coahuila, quienes detectaron un extraño paquete de droga en un decomiso realizado en Acuña. Para que vea usted que los decomisos también arrojan cifras positivas, también dan cosas positivas como este decomiso. Una droga conocida coloquialmente como China White, derivada de la mezcla de heroína y otro producto de nombre fenitanilo y es 50 veces más potente que sustancias convencionales. Si drogados no se controlan, imagínese usted el podrío 50 veces más. ¡Qué problema! En serio. En fin, qué bueno que Fuerza Coahuila hizo su chamba y lograron decomisar a este sujeto, el China White. ¡Qué bárbaro! Bueno, le tendré unos videos un poquito más adelante del tema. Contratista abandonó el bosque urbano. Bueno, ahora sale otra versión en completo, deterioro, muy abandonado, saqueado. Está el bosque urbano. Difícilmente el bosque urbano ejército mexicano será entregado antes de que concluya la actual administración estatal debido a que la obra fue abandonado por el contratista, dijo Juan Guadalupe Garza Menchaca, el representante de SEMA en la región norte. Pero no es de ahorita, no sé por qué hasta ahorita reaccionan, lo acaba una administración estatal. No, es que no se va a poder hacer absolutamente nada. Desde un principio, mi estimado, desde un principio se debe haber hecho algo al respecto. En otra nota que ayer circuló por las redes sociales, confirmado perfil a Trifia, aval a Riquelme y obviamente todos los periodistas, no me digas quién no, todos los periodistas inmediatamente subieron la foto con Riquelme y diciendo ya ganamos, era justo, las cifras nos dan el triunfo, nunca hubo duda, etcétera, 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 ¿no? Parecía campaña de nueva cuenta. Pero bueno, todavía nada más una aclaración a ellos, nada más una aclaración a ellos. En su dictamen, los magistrados pidieron al INE un nuevo cálculo sobre otros 340 mil pesos. O sea, todavía no está definido, ¿eh? Se perfila, pero no es todavía oficial. Nada más como recorto. 7, 8 en la mañana, una vez que adquiere usted el periódico Zócalo, pues vaya a la sección del local y recorte en la parte inferior este boleto para participar en el super sorteo del periódico Zócalo el próximo 14 de diciembre. Desde las instalaciones de la calle Cuauhtémoc, Nidia Díaz Orozco y ¿quién les habla? Estaremos obviamente como hace ya muchos, muchos años llevando a cabo este sorteo para consentir a todos nuestros lectores. Gracias de antemano por su preferencia. 7, 9 en la mañana, tiempo de conocer la historia de Piedras Negras y de Coahuila en un día como hoy. Obviamente en la voz del profesor Otto Chauber. Maestro, adelante. Amigos televidentes, muy buen día. Hoy es 6 de octubre y en la historia de Piedras Negras tenemos eventos importantísimos que contar a partir de 1913. ¿Qué pasó en ese año? El huertista general Joaquín Más Flores se apodera militarmente de Piedras Negras. En 1991, el concesionario radiofónico señor Tomás García Jiménez vendió sus concesiones radiofónicas en la ciudad que incluyen a las estaciones XCBM, XCIC y la XHTA-FM a favor del señor Manuel Camacho Hernández, quien posteriormente las vendió a Grupo Radio Zócalo del señor Francisco Juariste Septién, el 3 de mayo de 1996. En 2010, la presidente del DIF nacional, Margarita Zavala de Calderón, inauguró en la ciudad el módulo de atención a jóvenes repatriados en las instalaciones del Puente Internacional Coahuila 2000. En el ámbito nacional, en 1750, es fundado el Asiento Poblacional de Aguayo en la región centro-sur de la provincia de Nueva Santander, hoy Ciudad Victoria, capital del hoy estado de Tamaulipas, impuesto en honor del presidente Guadalupe Victoria. En 1760, toma posesión como el cuadragésimo cuarto virrey de la Nueva España, don Joaquín de Montserrat, marqués de Hornillas. En 1808, sale del puerto de Veracruz con rumbo a España, en calidad de prisionero. El depuesto de rey, don Félix de Iturrigaray. En 1910, recién fugado de la prisión de San Luis Potosí, Francisco I. Madero González, lanza a la nación su plan de San Luis, suscrito el 5 de octubre, con el lema, sufragio efectivo, no reelección, exhortando a los habitantes del país a rebelarse el 20 de noviembre, en contra de la dictadura de Porfirio Díaz. Para Red 12, Otto Ochoa. Son las 7 de la mañana con 11 minutos, 7, 11, buenos días, es viernes y el cuerpo lo sabe, ya llegó el señor Ramírez, quiere boletos, usted quiere boletos para el Supercumbia Feds, si los quiere, mande mi mensaje, quiero boletos, quiero boletos y quiero boletos y le damos boletos al público lo que pida. ¿Cómo estás señor? No, bien, buenos días. ¿Quieres boletos? Sí. Váyase a su lugar y le damos boletos, vámonos a los deportes con Ernesto Ramírez. Oye, se va a poner espectacular, ya estamos bien cerquita para el Cumbia Fest, por supuesto, ahí lo esperamos, vamos a estar pasando un rato muy agradable en el estadio de la sección 123, 7 con 12 de la mañana. Gracias por ya estar con nosotros en Red 12, los hechos a detalle viernes. ¿De qué dijimos, compadre? El cuerpo lo sabe y para donde apunten la chancla, por supuesto. Oros, con lo que presenta Periódico Zócalo el día de hoy en su página principal porque, híjole, el día de ayer, ay, 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 todos los que le vamos a los yanquis, ¿Nostro no? Sí, ¿Nostro no? Perdimos, pero mira, tranquilos ustedes, tranquilos si yo no era nervioso. Oye, es que la ofensiva de los indios, ¡qué tremendos! Andan imparables los indios de Cleveland. Y bueno, el día de ayer pegan en el primero de la serie ante el equipo de los mulos de Manhattan, ante los bombarderos del Bronx, como también se le conoce por cuatro carreras contra cero y de esta manera se ponen al frente de la serie. Pero también el conjunto de los astros de Houston se ponen al frente en la serie. Derrotan también a los mediarrojas de Boston en dos series de playoff espectaculares. Además, bueno, mandamos un saludo a Angelito Garza. ¿Qué dicen esos tigres? No, hombre. Los tigres, ¿cómo andan? No, por supuesto. Bueno, así es que yo le hago la cordial invitación para que vaya a su tienda de conveniencia más cercana y adquiere la edición que presenta Periódico Zócalo, porque también en páginas interiores viene la agenda deportiva. Afortunadamente, ya este fin de semana se reanuda la actividad, por supuesto, y viene la agenda deportiva. Obviamente, pues el tricolor, ¡ay, ay, ay, ay! Y por supuesto que también viene información importante de lo que corresponde al amplio y fascinante información de la selección mexicana, que después de todo el dime directo que se cambiaban de televisora y que si se iban con una televisora independiente y particular, bueno, pues la selección se queda con lo que está haciendo sus transmisiones por muchos años, ¿eh? Y México va por el invicto, va por el invicto hoy ante Trinidad y Tobago, así es que va a estar interesante. La selección mexicana arranca esta fecha FIFA con la encomienda de mantener el paso invicto y no solo eso, sino de superar la marca de Ricardo Antonio Lavolpe. Mira, lejos de que rompan marcas, de que continúen, es correcto, mi querido Jaciel, oye, lejos de que continúen con paso perfecto, que jueguen bien, que nos den ese quinto partido en el mundial, ya, que califiquen, que no, 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 nosotros queremos ya que den ese paso definitivo que es llegar al quinto partido. Los Patriotas sufren de más, vencen a los vulcaneros, ¡ajá! Y les sudó, ¿eh? Les sudó. Y como ya lo había comentado, Indios blanquea y pega primero. No pasa nada, hombre, tranquilo, también tenemos que perder, digo, pero hay que ganar, hay que ganar en el próximo partido. Oye, compadre, y Adrián Ramírez, el surdo de la Colonia Mundo Nuevo, ya está con los de la Liga Mexicana del Pacífico. De esto mucho más presenta, pero hay cosas que lo hoy, para que vaya inmediatamente a su tienda de conveniencia más cercana y adquiera la edición de este día. Recuerde que en nuestro segmento deportivo le vamos a estar dando a conocer y presentando la máscara de doctor Wagner, así como también la camiseta para que usted se registre en nuestro centro de mensajes, que en un momento más aparecerá en pantalla. Si usted ya tiene la oportunidad de registrarse, bueno, mándeme un mensajito a este centro de mensajes y dígame, Ernesto, quiero participar en la rifa de la máscara y pone su nombre completo para que quede de esta manera oficialmente registrado para la rifa de la máscara. Si son tan amables, mi querida Anís, poner el centro de mensajes para que la gente, bueno, pues ya apunte el número de nuestro WhatsApp y por supuesto que ya esté participando en la rifa. ¿Qué se va? Gracias. ¿Qué va? ¿Qué te gusta? El próximo martes, ya que se vaya a la lucha libre estrenando la camiseta, ¿verdad? Y la máscara. Así es que, bueno, pues usted ya aquí está el centro de mensajes. Muchas gracias a mis amigos en producción para que usted, nada más que ponga su nombre completo, Denise, y quiero participar en la rifa, por supuesto. Bueno, pues ahí está. Ah, es Melisa la que nos está acompañando el día de hoy por allá en producción. Bueno, pues cuando son exactamente las 7 con 16 de la mañana, agradecemos que ya nos acompañe. Vámonos rápidamente a una pausa comercial porque toda la información más importante ya está aquí en Red 12, los hechos a detalle viernes, para donde apunte la chancla, por supuesto. Muy buenos días. Oaxaca y Chiapas están de pie, pero ¿sabes qué necesitan? Que los ayudemos a reactivar su economía y la mejor forma de hacerlo es visitándolos. Si quieres ayudar, organízate con tu familia o amigos y ve a disfrutar de las playas, sitios arqueológicos, tradiciones y gastronomía que Oaxaca y Chiapas tienen para ti. Ven y comprueba que su hospitalidad y sus lugares turísticos están listos para recibirte. Oaxaca y Chiapas te esperan con los brazos abiertos. Viajemos todos por México. Para comodidad de nuestros usuarios, ya contamos con cajero automático, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. Nuevo acuamático de Cimas, ubicado en Avenida Industrial y Avenida Las Américas. Colonia Nueva Vistahermosa. Paga tiempo. Cimas es de todos. Si buscas calidad, frescura y precio, no te preocupes. Ven a Merco. Tomates Saladet a $9.99 el kilo. Pierna con muslo de pollo fresca a $18.99 el kilo. E higiénico premier de 250 hojas con 6 rollos a $16.99. Vigénse del 6 al 9 de octubre. No te preocupes. Ven a Merco. Las personas desaparecidas tienen una familia que las espera. Todos podemos ayudar a encontrarlas. Si tienes información que puede ayudar a localizar a alguien que se encuentre desaparecido, no lo dudes. Marca el 089. La llamada es anónima. Nos haces falta. Guane, si me gusta. Te invitamos a estudiar en nuestra universidad. Guane Campus Piedras Negras. Que te ofrece niveles educativos desde bachillerato en dos años. Universidad y carreras de licenciatura en tres años como psicología, comunicación, comercio internacional, ciencias de la educación, administración de recursos humanos, administración de empresas, derecho e ingeniería industrial y de sistemas. Matutino, vespertino y nocturno. Pregunta por nuestros planes de beca. Guane, si me gusta. Son las 7 de la mañana con 19 minutos 719. Qué bueno que sigue con nosotros. ¿Está usted listo con su celular? Necesito que tenga su celular en la mano. Ahí, sentado frente al televisor y a la gente que quiera ir al Super Cumbia Fest 2017, que es el 18 de octubre, en el estadio de la sección 123 con grupazos de primer nivel. Lo único que tiene usted que hacer ahí sentado en la comodidad de su hogar es mandarme una fotografía, mandarme una fotografía al centro de mensajes, que es el 878-122-2222, viendo Red 12. Usted tiene que salir en esa fotografía. Es muy sencillo. Pásamela, mi estimado maestro. Muchas gracias, mi querido profesor. Aquí están los boletos. Aquí están, mire. Entonces, lo único que tiene que hacer usted es mandarme una selfie viendo el televisor hacia atrás, viendo Red 12. Me envía esa foto al 822 y su nombre. ¿Sale? Super Cumbia Fest y su nombre. Super Cumbia Fest y su nombre. ¿De acuerdo? Iniciamos con la dinámica. Super Cumbia Fest y su nombre y la foto, obviamente. ¿Sale? 7 con 20 en la mañana. Hoy, periódico Zócalo en su portada, publica una nota que llama mucho la atención y que no es de preocuparse, es de ocuparse. Afortunadamente, Fuerza Coahuila realizó el decomiso de una droga que es 50 veces más poderosa, más poderosa que la heroína. Elementos de Fuerza Coahuila detectaron un extraño paquete de droga durante un decomiso que fue realizado en el puerto del futuro, en Acuña. A esta droga se le conoce como China White, derivada de la mezcla de heroína y penitanilo, que es 50 veces más potente que sustancias convencionales. Lo anterior fue confirmado por el mismo gobernador Rubén Ignacio Moreira, quien destacó que este tipo de acciones revela la intención que tiene el crimen organizado de tomar nuevamente el estado de Coahuila y así controlar el flujo de la droga que circula en Coahuila. Dijo, hace unos días se hizo un decomiso que cuando el perito abrió, fíjate lo que pasó, cuando el perito abre el paquete, la sustancia le provoca al perito un desmayo. Nada más así, imagínate. Ahora, ¿qué pasaría cuando la inhalas? Entonces, es un problema muy, pero muy grave. Super droga en Coahuila, 50 veces más potente. De acuerdo a la Secretaría de Gobierno, el hallazgo fue en Acuña y se aseguraron un kilo 550 gramos de esta China White, que es equivalente a 150 mil dólares en el mercado negro, la cual habría sido introducida a Estados Unidos para su procesamiento y venta al menudeo. Se trata del primer decomiso de este tipo en Coahuila. Papá, mamá, hay que tener mucho cuidado, por favor, una supervisión constante de nuestros hijos. Tristemente, en Acuña, de nueva cuenta, les pegan con este tipo de droga. Acuña, ayer un suicidio en Acuña, ayer también pasamos unos problemas allá en Ciudad Acuña con jóvenes. Acuña el año pasado fue uno de los municipios con el mayor índice de suicidios en la República Mexicana. ¿Qué pasa en Acuña? Hay que hacer algo ahí en Acuña, hay que hacer campañas preventivas en Ciudad Acuña. Las autoridades se tienen que volcar a los municipios que piden a gritos el apoyo. Afortunadamente, esta droga fue decomisada. Droga denominada China White. Ahora, ¿qué efectos produce? Porque yo le puedo decir muchas cosas de la droga y seguramente usted se la va a imaginar. Pero, ¿qué efectos produce? Le voy a mostrar estos videos, que no es ninguna película, que no es acto de ficción. Miren los efectos de la droga China White. Estos son algunos de los efectos que ha producido esta droga, que repito, es 50 veces más poderosa que la heroína. Los convierte prácticamente en zombies, o sea, pierden el conocimiento los jóvenes, hacen cosas indebidas. Miren nada más, miren este joven, no es película, de verdad, mira nada más como los transforma, los policías viendo la reacción. Estos son los efectos del China White. Mira nada más. De verdad, parece película, pero no lo es. Lamentablemente, es un caso de la viva red. 50 veces más poderosa la heroína. Tristemente, nuestros jóvenes están consumiendo esto. Tristemente, esta droga ya está en las calles. Tristemente, de nuevo cuenta, las carreteras de Coahuila están sirviendo para trasladar esta droga hacia los Estados Unidos. Y en muchos casos, esa droga se queda en nuestra sociedad. Mira nada más a esta joven, que está perdida con esta droga. China White. Afortunadamente, esta droga fue decomisada en Acuna. Pero no por eso podemos dejar de bajar la huerta. Es información emitida por el mismo gobernador del estado, Rubén Moreira Valdés. China White. 7 de la mañana con 25 minutos, la temperatura 24 grados. Vamos con Salvador González, el primer enlace del día. Adelante, Salvador González, buenos días. ¿Dónde estás, eh? Te saludo con mucho gusto en esta mañana, mi estimado Héctor Sergio Barbosa Ruiz. Vámonos con cosas más agradables, mi estimado. Muy buenos días a la gente que ya nos ve a través de Red 12, los hechos a detalle. Y a través de... Nos escuchan en la radio, la 96.7. Nos encontramos acá nuevamente en esta mañana, en la colonia Nueva Imagen. Aquí sobre la calle Juan Escutia, en el número 924. El día de ayer estuvimos en este domicilio porque nos comentaban los propietarios de este numeral del 924, la señora como el señor, que ellos tenían una deuda con cimas de cerca, un poquito más de 4 mil pesos a deudo, que liquidaron en su momento y solicitaban, sobre todo porque les habían cortado el servicio de agua, solicitaban la recolección precisamente de este servicio. A lo que las cuadrillas llegaron hasta este domicilio, señalan los propietarios que hicieron una mala recolección, por lo que se presentó una fuga de agua potable, inundando prácticamente el patio de su vivienda por varias semanas. Y aún y cuando reportaban, no les hacían caso, no les atendían. Ayer conocimos esta versión de esta familia acá en el 924 de la calle Juan Escutia. Y bueno, hoy nos hacen el llamado porque ya quedó atendido, mi estimado doctor Sergio Barbosa Ruiz. El día de ayer denunciaban, hoy el panorama es totalmente diferente, ya se solucionó el problema de la fuga de agua potable, la recolección se hizo de forma normal, se hizo de forma correcta, como se tenía anteriormente. Y hoy vemos precisamente la excavación que hicieron las cuadrillas del Sistema Municipal de Agustinamiento, que les cuesta a los muchachos hacer una recolección así como la vemos ahí, sin problemas de fuga de agua potable, que les cuesta a los muchachos de Simas y así te evitas, dicen que el flojo trabaja doble, y así te evitas nuevamente acudir a este domicilio y que a volver a reconectar de forma correcta esta toma de agua que suministra precisamente el agua potable al domicilio marcado con el 924. Y de ahí la importancia de la queja, de la denuncia, de ahí la importancia de que usted no se quede callado, de que usted comparta con nosotros a través del centro de mensajes, ya sea con fotografías o video, vía aplicación WhatsApp, o alguna inconformidad, alguna queja que quiera compartir con nosotros a través del centro de mensajes. Y así como esta familia de acá de la colonia Nueva Imagen, que ya quedó resuelto su problema después de insistir tanto tiempo y no encontraba la puerta de salida para este problema, bueno, el día de ayer, ya quedó después de la denuncia que hicieron a través de Red 12, no sé si se ha detalle, ya quedó atendido, mi estimado. Qué bueno, Salvador, que afortunadamente en este caso, Simas atendió oportunamente lo ocurrido en la colonia Nueva Imagen, Salvador. Hay otras colonias que lamentablemente no han podido ser atendidas por, obviamente, tantas y tantas quejas que existen por gente que lamentablemente, Chava, se conectan ilegalmente. Es súmale de eso a que a veces la gente de Simas dejan las perforaciones donde hacen abiertas, no tapan para que luego lleguen obras públicas y concluya el trabajo. Es un trabajo de equipo, ¿eh? Y lamentablemente a veces no se coordinan por tanta chamba, por tanta demanda que hay en la gente de Piedras Negras. Afortunadamente aquí se vio la diferencia. Exactamente como lo dices y lo dices muy bien. Hay mucha, pero mucha gente, hay un porcentaje muy elevado que tiene registrado el Sistema Municipal de Aguas y Saludamiento en las reconexiones de manera ilegal, las reconexiones clandestinas, la gente que se roba el agua. Hay un índice muy elevado y, bueno, pues sobre todo en esas reconexiones clandestinas deriva también de la fuga de agua potable y del problema con la pavimentación. Pero tal, bueno, pues sobre todo en este tema de que si usted denuncia al 878-1222-2222, le damos punto de seguimiento y el resultado es este. La familia de la calle Juan Escucha 924 de Nueva Imagen ya no tiene el problema. Así de fácil es, ya no tiene el problema con la fuga de agua potable. Es que de eso se trata, se trata de hablar, se trata de denunciar, se trata de señalar, se trata de decir cuando una ciudad, cuando un pueblo exige al gobierno, el gobierno tiene que atenderlos, ahí está el tema. Nosotros somos el medio para que esto obviamente llegue a las autoridades con ese centro de mensajes que ponemos a su disposición, con Salvador González yendo al punto, obviamente dándole a conocer a la autoridad correspondiente lo que sucede en el sector y ahí está el resultado. Problema resuelto. Chava, muchas gracias. Nos vemos a las 8 y media de la mañana, mi estimado. Invitamos a la gente a que a esta hora de la mañana, me imagino que ya están ahí con un rico café, un chocolate o algo, que están tomando en casita, desayunando, un rico pan y una conchita, pero que también compartan con nosotros. Oye, tengo este problema en la calle, aquí en mi cuadra, aquí en la colonia, aquí donde estudian mis hijos, aquí donde recibo atención médica, tengo este problema. Déjalo comparto con Red 12 a esta hora de la mañana. Bueno, con mucho gusto le damos el puntual seguimiento y buscamos la forma de que su reporte sea atendido. Así es que usted nada más, pónganos a chambiar. Pónganos a trabajar, es correcto. No se limite, pónganos a trabajar, que usted hace la agenda de trabajo. Gracias, Chava. Muy buenos días. Buenos días, 7 de la mañana con 31 minutos ya. Pasamos la primera media hora de Red 12, los hechos a detalle, y se fue bien rápido, ¿verdad? Vamos a una pausa comercial. Regreso con el tema de Miguel Ángel Riquelme Solís. A ver cómo va esa situación, si ya habrá una decisión final, por fin, de quién será nuestro gobernador el próximo mes de diciembre ya, porque la gente sigue preguntando y la autoridad se sigue reservando. Nos dan así, mira, poquito y poquito. Y ahí nos tienen a los coahuilenses, ¿eh? Ahí despacito, de migajitas nos van dando la información. Oh, bueno. Ojalá y ya se defina esto. El que sea, si se va a anular, que se anule. Y si va a ser el que él me quesea, pero ya, por Dios, para ponernos a trabajar todos, ¿no? 7.32 en la mañana. Pausa, no se vaya, que yo, yo regreso. Desde tus primeros momentos, ahí estamos. Siendo espectadores de tu vida. Lo que hace tu día a día, sin importar lluvia, malos tiempos, cruzando el país, buscando información útil, aún en donde parece que no la hay, siempre buscando el horizonte. Tú haces la estadística, nosotros la registramos y ubicamos en nuestro territorio. Inegi, conociendo México. Nos encontramos en Gasco Gasolineras, donde se genera confianza. Y bueno, Piedras Negras, venga con nosotros. Hoy se lleva a cabo la calibración de las bombas, de las máquinas y se lleve realmente la gasolina por la cual está pagando. Vamos a ver qué están haciendo los muchachos. Ve todos los que inventamos la calidad y servicio. ¡Gasco! Claudio, ¿qué es lo que estás haciendo en este momento aquí en Gasco Gasolineras? Las verificaciones periódicas. ¿Qué nos trae de beneficio a los clientes? El recibir los litros completos. Usted debe tener confianza, porque Gasco Gasolineras se la da. Realmente son cinco las estaciones en Piedras Negras. Estamos viendo el trabajo de ellos. Adelante. De todos los que inventamos la calidad y servicio. ¡Gasco! Fuerte en protección civil. Con la construcción de la Central de Bomberos Centro Histórico, regresan los seres de esta corporación al primer cuadro de la ciudad para proteger y servir a los nigropetenses. Este moderno edificio cuenta con ambulancia, máquina extintora y un vehículo de ataque rápido que brindarán mayor eficacia en la respuesta a las situaciones de emergencia en los sectores aledaños. Así, tú y tu familia dormirán tranquilos. Piedras Negras, la frontera fuerte de México. ¿Qué es importante para ti? Dejar de sentir angustia cada vez que mis hijos salen de la casa. Porque mi país me importa. Quiero que haya seguridad. Que la corrupción ya sea algo normal. Y descarado es normal. Porque mi país me importa. Yo no soy corrupto. Que nos traten como nosotros tratamos a los demás. Como iguales. Y porque vivo aquí y soy mexicana. Exijo y trabajo. Por un país con mejores condiciones para todos. ¿Y a ti? ¿Por qué te importa México? Estaba en el mall con mis amigas, ¿no? Caminando. Y de repente la vi. Estaba ahí, enfrente de mí. No me pude resistir. ¿Y? La bolsa con la que siempre he soñado. ¿Y la remodelación cuándo? Dale a tu hogar el lugar que merece. Tenemos lo que necesitas para remodelar tu hogar. Interceramic. Simplemente lo mejor. 7 con 35 minutos en la mañana. 25 minutos y serán las 8. Apúrele. Que no se le haga tarde. Hay que manejar con precaución. ¿Qué parte usted de los accidentes? 10 diarios. 10 accidentes diarios. Y en la mayoría de estos accidentes, el celular en la mano. La falta del cinturón de seguridad. El niño sin el cinturón. El exceso. Tema del alcohol. Así que, bueno, pues, abusados con eso, ¿eh? 7 con 35 en la mañana. El día de hoy, periódico Zócalo publica en portada. Y esta nota tomó mucho vuelo el día de ayer en las redes sociales. El tema de la designación, la, obviamente, elección de quién es nuestro gobernador. Y aunque queda pendiente un nuevo cálculo de fiscalización ordenado por los magistrados de la Sala Superior. Este órgano perfila, perfila su aval a favor del priista Miguel Ángel Riquelme, quien resultó electo en los comicios para gobernador en Coahuila el pasado 4 de junio. Estamos en... Ayer, los magistrados ordenaron descontar 993 mil pesos a los gastos de campaña de Riquelme de pagos a Facebook. Con lo cual, el priista llegó a un gasto de 19 millones 930 mil pesos, que equivalen al 3.5% arriba del tope fijado. O sea, sí se pasó, en un 3.5% y disipa la posibilidad de echar abajo la elección. Pero, ojo, pero en su dictamen, los magistrados del INE piden realizar un nuevo cálculo. Así que, se perfila, pero no es oficial, la anulación de los procesos electorales del pasado mes de junio. Y obviamente, la gente del PRI ayer empezó a subir fotografías donde le daban el triunfo a Riquelme. Sin embargo, el tribunal aún no define oficialmente que esa elección ya concluyó. El PRI informa que impugnará ante el trife la sanción que le aplicaron los consejeros del INE en el rebase de gastos al candidato Miguel Ángel Riquelme. Es un estira y afloje. Aún no hay nada escrito. Obviamente, el PAN hace lo propio y los partidos de oposición, pero el tribunal avalaría, avalaría, no es oficial, el triunfo de Riquelme por este descuento de los 933 mil pesos al PRI. Pero hay más gastos por comprobar. Hay más gastos por analizar. Este fue solamente un puntito de un enorme saco de gastos de los partidos políticos. No necesariamente del país. Así que muy pendientes con eso, ¿vale? 7.38 en la mañana, la temperatura en los 24 grados centígrados. Hace un par de semanas sucedió una tragedia de magnitud internacional en la ciudad de México, en la ciudad de, en el estado de Puebla, en Chiapas, en Tabasco. Lamentablemente, la fuerza implacable de la naturaleza nos pegó y nos pegó fuerte. De nueva cuenta, 32 años después, 1985, 2017, un sismo de gran intensidad simbra a la República Mexicana. Y tristemente, nos vuelve a pegar y afortunadamente México no se quiebra. México está de pie. Y esto se debe a la solidaridad de todos los mexicanos. Se debe a que cada quien desde su trinchera hizo lo propio para ayudar al damnificado. Y nosotros, como Grupo Zócalo, no podíamos quedarnos atrás. Y obviamente, con su ayuda, logramos hacer a muchas familias al interior del país felices. O por lo menos, les dimos en su momento lo que necesitaban. Uno, atención, cariño, y también les dimos algo de lo que ustedes les otorgó. De corazón, gracias. Este es un reportaje especial de nuestros reporteros en periódico Zócalo, en Radio Zócalo y en Super Channel 2. Adelante. Un lesionado, hay un lesionado. El señor, el señor. Un lesionado, un lesionado. ¿Están bien? ¿Están bien? El pasado 19 de septiembre, un temblor de 7.1 grados en la escala de Richter dejó como saldo la muerte de 360 personas. Así como daños y destrucción total en la infraestructura de viviendas y negocios. Un lesionado, un lesionado. Un lesionado, un lesionado. Tan solo en el estado de Morelos, se contabilizaron 74 personas fallecidas. Jujutla, uno de sus municipios, resultó con severas afectaciones. Pero aquí, este es un domicilio ubicado sobre la calle Narciso Mendoza, aquí en el centro de Jujutla. Y en el centro de Jujutla основa la fauna. En La clase Guardia花 Venera, la parte de Jujutla de Iván contra Sarciso Mendoza Mendoza, Jujutla, un tercer Course en el centro de Jujutla. En la clase Guardia Pinera, Sánchez, Y publicaciones y formas de privacidad, Yujutla. Y 26 de Jujutla de Jujutla, Habitantes de toda la República Mexicana y de otros países del mundo Comenzaron a sumarse, tanto en las labores de rescate como en el envío de ayuda Piedras Negras no fue la excepción Gracias por ver el video Gracias por ver el video Fueron más de 25 toneladas de ayuda donada por la gente de Piedras Negras, Eagle Paz y los Cinco Manantiales La que se logró recolectar y enviar a nuestros hermanos en desgracia Las manos de voluntarios descargaron los trailers para acomodar la ayuda Y posteriormente organizar despensas que serían entregadas a los más necesitados de varios sectores de Cojutla ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No te preocupes. Salida desde Piedras Negras. 0 1-800-86-76-236. Conexiones Tornado. Distribuidora Yuli. ¿Te acuerdas? No te preocupes. 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 ...a la presidenta fundadora, donde bueno, pues se tiene preparado el 22 de octubre aquí la misa que siempre realizan, después pues la caminata y se termina con un listón rosa que se hace con la gente que siempre acompaña esta caminata y bueno, pues ahí está también el llamado a la ciudadanía que quiera apoyar esta actividad que va a ser el próximo 22 de octubre, Héctor Sergio. Pues qué bueno Ricardo que sigue el apoyo solidario, incondicional de este grupo de personas en la lucha constante contra el cáncer, decir cáncer no significa decir muerte, cáncer es prevención, cáncer es detección, cáncer es solidaridad. Sin duda alguna el grupo del GAC, vaya, la redundancia pues ha hecho bastante por la sociedad nigropetense y de verdad nuestro reconocimiento público porque es una lucha incansable Ricardo, incansable. Testimonios de verdad increíbles de cómo el GAC les ha ayudado en este calvario en su lucha contra el cáncer. Muy buena nota Ricardo, te agradezco mucho. Así es Héctor Sergio y bueno, pues señalar que el GAC como lo sabemos ya son 21 años que tienen de estar apoyando a todas las personas que se acercan, desde niños hasta personas adultas, mujeres, hombres, así que bueno, pues ellos también pues tienen en diferentes partes estas urnas donde se les apoya, porque sabemos que son una fundación Héctor Sergio, entran a los redondeos, así que bueno, pues cuando hay oportunidad de apoyarlos, pues hay que apoyarlos porque ellos apoyan aún más a estas personas que en ocasiones no tienen ningún recurso y les ayudan a salir adelante en este tipo de enfermedades. Es correcto, gracias Ricardo, bueno, por el enlace. Buenos días. Buenos días. Hablando precisamente de ayuda, habrá una velada boxística muy interesante que han titulado Fuerte Golpe de Ayuda. Hoy se encuentra conmigo la señora María de Lourdes Valencia para hablar precisamente de este tema. ¿Cómo está señora? Muy buenos días. Buenos días, muy amable por esta invitación. Bueno, quiero agradecerle a la empresa, pero también quiero pedirle a la gente que nos ayude, que nosotros, la Asociación Emanuel que atiende a niños y jóvenes con autismo, necesita en esta ocasión de su ayuda. Sabemos que Piedras Negras, que Los Incos Manantiales, que Igual Paz, que San Antonio, siempre están ayudando. Nosotros necesitamos que nos ayuden, que asistan este sábado 7 a las 7 en el Beto Estrada, tendremos peleas de box, tendremos 15 peleas de niños y 5 de jóvenes. Ustedes van a hacer esta velada boxística para recabar fondos para esta asociación, Emanuel, para los niños autistas. ¿Es así? Sí, niños y jóvenes con autismo, porque los que empezamos hace muchos años pues eran niños y ahora pues ya son jóvenes, ya son adultos. Entonces, nosotros estamos haciendo esta velada para continuar construyendo la segunda etapa. Nosotros estamos trabajando actualmente en tres aulas, trabajamos en la mañana con los jóvenes de 9.15 a 1.30 y de 3.30 a 7.15. Entonces, nosotros necesitamos más espacio. Vamos a hacer un salón de usos múltiples y un comedor para nuestros jóvenes. En ese salón de usos múltiples se va a instalar lo que va a ser un área sensorial, que esto es muy importante. La gente a veces nos pregunta, ¿qué es el área sensorial? Es lo que tú sientes en el cuerpo, es la manera de despertar el, por ejemplo, que muchos de nuestros niños y jóvenes no sienten. Les puede picar una hormiga, se pueden quemar y no tienen sensibilidad. Entonces, todo lo que es normal, entre comillas, para nosotros, para ellos es un poco difícil. ¿Cuántos jóvenes, cuántos niños integran esta asociación? Actualmente tenemos 26 registrados, inscritos en la institución. Uno recibe los jóvenes por la mañana y los niños por la tarde. Nosotros tenemos 20 niños de aquí de Piedras Negras de la región y tenemos seis casos de niños que vienen de Eagle Pass a tomar sus terapias aquí a Piedras Negras. ¿En dónde están ubicados, señora? Rafael Talamantes, 2217, Ampliación Bahía del Norte. Estamos pegados a lo que es la Escuela de Ana Laura Riojas de Colosio, rumbo al Camino a las Haciendas. Muy bien. Ahora, seguramente habrá gente que tiene en su familia algún niño con autismo. ¿Cuál es el procedimiento para llevarlos precisamente a esta asociación? Primero, bueno, primero se debe de contar con un diagnóstico, pero muchos padres no lo tienen porque son caros. Pero afortunadamente, probablemente en un mes, dos meses, ya nosotros tendremos diagnósticos, estarán dando diagnósticos, ya que actualmente nuestras terapeutas están en el proceso de certificación con lo máximo que hay aquí en México, que nosotros creemos, que es DOMS. Muy bien. Lo digo porque mucha gente pensará que es costoso ingresar a la asociación. ¿Tiene algún costo? No. Sí, tiene un costo. Por ejemplo, pero es mínimo. Se hacen estudios socioeconómicos. Normalmente una terapia de cualquier persona o cualquier profesional mínimo te cuesta 200 pesos. Aquí en la asociación al papá le cuesta 34 pesos. Ah, muy bien. Entonces, que a lo mejor también es difícil, ¿verdad? Hay veces multiplica los 34 pesos más el transporte, más que la mamá tiene o el papá tiene que dejar de trabajar. Pero afortunadamente también existe un grupo o un club ecológico que se llama Hormigas. Ese club Hormiga beca a dos niños en la asociación Emanuel. Es el PED, lo que se recoge aquí en la ciudad. Ahora, ¿ustedes han sido beneficiados con el programa de redondeo del OXXO? Ay, sí. O sea, es algo pues hermoso, fundamental para nosotros. Con ese redondeo del OXXO, lo que mucha gente no creía porque la verdad pues… Sí, la gente no creía. Pero sí existe y sí es bueno el redondeo. Sí llega. Nosotros con ese redondeo hicimos lo que fue parte de la primera etapa. Con eso nosotros empezamos a construir. Muy bien, pues excelente el tema. Y bueno, esta velada boxística fuerte golpe de ayuda será mañana, sábado 7 de octubre a las 7 de la tarde en el Beto Estrada. El costo, pues… ¿me regala usted cinco cortesías? Sí, cinco cortesías para niños. Para niños. Este, uno por cada niño para que el papá pues compre el boleto. Y el boleto cuesta, ¿cuánto vale el boleto? El boleto de adulto vale 50 pesos. Que en realidad no vale, es una inversión porque se va a invertir. Sí, quiero pedirle a la gente que apoye, que nosotros no estamos pidiendo nada más. Agradecerle sobre todo al señor alcalde, al señor Chibuya, que él es el que está haciendo este evento. Y ahí tiene usted una relación de todos los clubes o los gym que van a participar. Sí, 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 me permite mencionarlos porque hay que agradecerles a la escuela de boxeo, al gym Ideas Lara de Eagle Pass. A Víctor M. Rueda, La Frontera Fuerte, Rito Valdezalinas, Jim Padilla, Invictos, Movera México, Lázaro Cárdenas y el Jim Tiburón Johnson de Acuña, que vienen también a esta noble causa. Le agradezco mucho, señora. Pues muchas gracias a ustedes y sobre todo a la gente que viene a apoyar a los refris, al campanero, al que trae el agua, al que barre, a todos. Y a la presidencia municipal, al señor alcalde, que la mayoría de veces cuando nosotros le presentamos un proyecto y le decimos, ya tenemos esto, él nos dice, yo les aporto la más. De eso se trata, de trabajar juntos. Y a la gente, agradecerle y pedirle a la gente que vaya, los necesitamos, necesitamos y sabemos que Piedras Negras apoya. Seguramente así sea. Gracias, señora. No, pues muchas gracias a usted y a la empresa. Ándale, pues, 8.19, hacemos una pausa comercial, ya regreso. Unidad, entrega, valor, corazón. Estamos más unidos que nunca. Y para responder de forma rápida y efectiva, contamos con el Plan MX. Que coordina los esfuerzos de nuestras Fuerzas Armadas y dependencias del Gobierno de la República. Para proteger la vida y el patrimonio de los mexicanos antes, durante y después de grandes emergencias. Con el Plan MX, trabajamos contigo y por ti. Gobierno de la República. Al terminar el día, aquí te enteramos de todo. No te pierdas el Esócalo Nocturno. Sintonízanos de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. Por Super Chat. Quality in Piedras Negras, un hotel de gran tradición en la ciudad. Nuestras instalaciones cuentan con 135 habitaciones, alberca externa y chapoteadero, gimnasio, centro de negocios, así como cuatro salones, madeiras, terrazas, reforma y republic. Que pueden ofrecer sus servicios tanto para eventos sociales como ejecutivos. Quality in Piedras Negras, ubicados en carretera 57 sin número, Colonia Lomas del Mirador. Para reservaciones, llame al 878-783-0646. Si tú tienes un reporte que dar, denuncia Ciudadana o Servicio Social, manda un mensaje o también WhatsApp al 878 y después. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mensaje allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, llamo allá. Haz tu reporte, denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano. Centro de mensajes de Radio Zócalo Noticias, cada vez más cerca de ti. Radio Zócalo Noticias, 878-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Guane! ¡Sí me gusta! Te invitamos a estudiar en nuestra universidad. Guane Campus Piedras Negras, que te ofrece niveles educativos desde bachillerato en dos años. Universidad y carreras de licenciatura en tres años como psicología, comunicación, comercio internacional, ciencias de la educación, administración de recursos humanos, administración de empresas, derecho e ingeniería industrial y de sistemas. Matutino, vespertino y nocturno. Pregunta por nuestros planes de beca. ¡Guane! ¡Sí me gusta! 8 de la mañana ya con 22 minutos 822 y la temperatura en los 24 grados. Mes de octubre, mes de la lucha contra el cáncer y obviamente la doctora Teté hoy nos va a hablar precisamente de este tema. Es viernes y siempre tenemos la cápsula de salud. Doctora, ¿cómo está? Buenos días. Bien y tú, buenos días. Es un gusto y un honor estar aquí con ustedes. Buenos días a todos. Doctora, mes de octubre, mes de la lucha contra el cáncer y obviamente el cáncer de mama, sin duda alguna, es uno de los cánceres que más se menciona en la sociedad. Porque es la primer causa de muerte por cáncer en la mujer. Y eso es por descuido, doctora, porque no van y a las análisis, a las prevenciones. Bueno. ¿Hay cultura en este tema, doctora? Cada vez hay más cultura, cada vez yo veo más respuesta en la gente, ¿verdad? Y sí tiene mucho que ver lo que dices tú, ¿verdad? Que acudan a sus detecciones, como no. Como dices, ahora es el mes del cáncer de mama y es el mes mundial en todo el mundo del cáncer de mama donde se hace más énfasis para que la mujer haga más conciencia de que debe de hacerse sus detecciones. La piedra angular para la lucha del cáncer contra de mama es la detección precoz. La detección precoz nos va a dar el pronóstico. Todos nosotros sabemos que si se detecta a tiempo el cáncer de mama es 100% curable. Más no cuando ya es la detección tardía. Doctora, ¿a qué edad generalmente se presenta esta enfermedad? La edad en la que se presenta más frecuente es en la menopausia, después de los 50 años. Pero se deben de hacer las detecciones desde los 20 años de edad. Muchachas tienen que empezar a conocer su cuerpo a partir de los 20 años de edad, hacerse sus palpaciones, su exploración, que es aparte de palpación, visualizarse en el espejo. Vamos a ver si tenemos alguna bolita, algún hundimiento, ¿verdad? Si hay un enrojecimiento que no se quiere quitar, si hay una úlcera que no se quiere quitar, si hay secreción a través del pezón, si tenemos alguna bolita también hay que palparse los ganglios en las axilas, arriba de la clavícula, en el cuello. Si tenemos un pecho más grande que el otro, por lo regular sí tenemos uno un poquito más grande que el otro. Pero si nosotros vemos que está creciendo más alguno, entonces hay que acudir inmediatamente con el médico. Aparte de la autoexploración, a cada los 20 años, cada mes se tiene que hacer esa exploración 10 días después de la menstruación. Y si ya tienen menopausia, ya no están menstruando o por alguna razón les hicieron histerectomía y no tienen útero tampoco, entonces tienen que escoger un día al mes para que se hagan su exploración ustedes mismas. Y a partir de los 25 años, esta exploración la tiene que hacer alguien especializado, por ejemplo, su médico o un enfermero o enfermera que estén especializados en esta exploración, como los enfermeros o el personal de medicina preventiva. Es bien importante también, como siempre les digo, la mastografía. La mastografía se tiene que empezar a hacer a partir de los 40 años de edad. Y con más razón, si tienen antecedentes hereditarios de cáncer. Doctora, dicen que el que pregunta no se equivoca. Ajá. Yo le quiero preguntar algo, porque iniciamos este tema del cáncer de mama, pero el cáncer de mama no es exclusivo de las mujeres. No es exclusivo, pero es muy poco frecuente en los hombres. Es un 1% en comparación con las mujeres. Pero el hombre también pudiera tener... Pudiera tener también, revísense, ¿verdad? Y la incidencia es alarmante. Anteriormente el cáncer cervicuterino en México era el primer lugar. Ahora ya lo desplazó el cáncer de mama, está en primer lugar. En el mundo aproximadamente hay 1.670.000 muertes al año. Esto quiere decir una muerte cada minuto. Por eso es muy importante la exploración, la autoexploración. Así es, y todas sus detecciones, la autoexploración, la exploración médica a partir de los 25 años cada mes y sus mastografías. Las mastografías son bien importantes, muchachas. Detectan una abuelita dos años antes de que nosotros la podamos palpar. O sea, con mucha anticipación. Es importante. Sí, y acuérdense que la detección precoz es importantísima. Yo quiero preguntarles a ustedes, sin que volteen a ver su mano, si alguna sabe cuántas líneas tiene la mano y cómo son las líneas de su mano. Yo creo que ninguna me lo va a poder contestar. ¿Por qué? Porque no nos estamos viendo las manos todos los días o frecuentemente, ¿verdad? Entonces, así nuestros senos. Si nosotros no los conocemos, no nos vamos a dar cuenta cuando haya alguna anormalidad. Esto es importantísimo. Revísense, siempre revísense. Y obviamente, cuando uno se encuentra alguna bolita o algo distinto, acudir inmediatamente, o sea, no significa que ya tengo cáncer, ya me voy a morir, ya el cuadro o el panorama es de terror. No, vamos a ir. Para que sea curable. Es correcto. O sea, el cáncer no es sinónimo de muerte. No, no siempre. Como les digo, si el diagnóstico es precoz, el pronóstico va a ser muy favorable. Eso es importante. Pero si el diagnóstico es muy tarde, pues van a llegar a radiaciones, a mutilaciones, a quimioterapias, ¿verdad? Y a veces allá no poderles hacerles nada más que algo paliativo para el dolor. Claro. ¿Sí? El listoncito que están viendo ustedes ahí, el que traigo yo también aquí, el listoncito rosa, se utiliza desde 1991 y se empezó a utilizar en Estados Unidos como símbolo de la lucha contra el cáncer. Vamos a luchar contra el cáncer de mama. No podemos evitarlo, ¿verdad? Pero sí podemos hacer algunas cosas para disminuir las probabilidades de tenerlo. Bueno, si nosotros sabemos que los factores de riesgo son obesidad, la herencia pues no la podemos modificar, ¿verdad? Que nuestra mamá, nuestras hermanas hubiesen presentado o tengan cáncer de mama, eso no lo podemos modificar. Pero la obesidad, sí, con hábitos saludables de alimentación. Evitar el alcohol, evitar el tabaco también. También se ha visto que hay mayor incidencia si el primer hijo es después de los 31 años o si no han tenido ningún hijo. Entonces, si piensan tener familia, después de los 20 años y de preferencia antes de los 30 años de edad. También el uso de anticonceptivos por mucho tiempo, por más de 10 años. Si ustedes, en su caso, acudan con nosotros a planificación familiar para darles algo que no tenga hormonas, ¿verdad? O para ver si ya no quieren hijos, pues un método de planificación familiar definitivo. Quiero platicarles que si se toca una abuelita, si se diagnostica una abuelita, un cáncer en edad fértil, o sea, antes de los 40 años. Las probabilidades de que esa abuelita sea cáncer son una en cuatro, o sea, un 25%. Si se diagnostica un cáncer en la edad perimenopáusica después de los 40 y como hasta los 50 años de edad, las probabilidades de que sea cáncer son el 50%. O sea, de cada cuatro personas que se lo tocaron, dos van a tener cáncer de mamá. Sí, va a ser cáncer. Y si se toca la abuelita de la menopausia después de los 50 años por lo regular, de cuatro que se hayan tocado la abuelita, hasta tres pueden ser cáncer. O sea, es alarmante, ¿verdad? Sí, por eso el tema de la prevención es importante. Doctora, muchas gracias. Muy importante. Bien importante y sobre todo en este mes que es el mes dedicado a la lucha contra él. Así es. Adelante, doctora. Perdón, bueno, ya saben que la Semana Nacional de Vacunación, la tercera semana, es del 7 al 13 de octubre. Se los he estado recordando. Para las señoras que tengan sus hijos, sus vacunas incompletas, por favor acudan a aplicárselas. Y se les está poniendo la Zabim, las gotitas de la polio, antes de los cinco años se les están dando otra vez a los niños, aunque tengan sus vacunas. La vacuna del virus del papiloma que previene el cáncer cervicuterino es a partir de los nueve años de edad y hasta los 12 años, para que también acudan, llévense a sus niñas. Y como siempre, la mastografía, acuérdense, a partir de los 40 años de edad y se debe de hacer cada dos años, si nunca se la han practicado y si ya se la practicaron, pero ya pasaron los dos años, acudan nuevamente a que les hagan una nueva mamografía. También el papá Nicolau, a partir de los 25 años de edad. La mastografía, déjenme, porque a veces no les digo y va gente más grande, de los 40 a los 69 años de edad. Muy bien. Y el día que vayan, lleven su copia del IFE y su tarjeta de citas, por favor. Y también, como les decía, el papá Nicolau, a partir de los 25 años o antes, perdón, tengo que respirar, o antes si ya tuvieron e iniciaron relaciones sexuales. La unidad móvil va a estar en la explanada de la unidad de medicina familiar número 79, los días 7, 10 y 17 de octubre. Acudan, no queremos que nadie pierda esta oportunidad de que puede salvar su vida. Es correcto, gracias a la doctora Teté, doctora, qué bárbara. Saludos a todos en la clínica. Ya me voy yo, ya se quede con el programa, buenísima para conducir. No, no, para nada. No, mande a pausa, doctora. Nadie te quita el puesto. Mande a pausa, doctora, mande a pausa. Vamos a una pausa, no se despeguen, seguimos con noticias muy importantes. Eso, gracias, doctora. Que tengan buenos días. Igualmente. Gracias. Los de la mafia del poder no quieren dejar de robar, no tienen llenadera. Por eso andan asustando, diciendo que somos populistas o nos comparan con Maduro o con Trump. Mándalos por un tubo, no tengas miedo. El cambio va a ser ordenado y pacífico. Llevamos años luchando y no se ha roto un vidrio. Ten confianza. Lo único que queremos es acabar con la corrupción, que haya trabajo, que haya seguridad y bienestar para todos. Morena, la esperanza de México. Si vives en Coahuila y tienes placas de otros estados, esta es tu oportunidad de regularizarte. Acude a las oficinas de recaudación de rentas de tu localidad y paga solo 1,200 pesos en octubre para obtener tus placas. Más información en pagafacil.gov.mx Administración Fiscal General. Gobierno de Coahuila. Yo siempre le echo en Gasco, porque siempre me renden. Yo les tengo confianza, y ay, 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 ay. Mi tanque siempre está bien llenito, póngase al tío. El servicio es inigual, deje ya de batallar. Si la gasolinera es Gasco, obviamente quiero yo todo contigo. Gasco irá. Gasco, donde se genera confianza. Visítanos para atenderte como te mereces. La radio es noticia, y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Escucha nuestros espacios informativos. Primera edición, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Segunda edición, de 2 a 3 de la tarde. Tercera edición, de 6 a 7 de la tarde. Todos de lunes a sábado. Y también presentamos nuestras emisiones dominicales. Primera edición, de 9 a 10 de la mañana. Y segunda edición, de 6 a 7 de la tarde. Radio Zócalo Noticias, el poder de estar informado. Radio Zócalo Noticias, el poder de estar informado. Fuerte en salud. En Piedras Negras gestionamos médicos especialistas para mejorar el servicio a los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social. En 3 años, 49 profesionales de la salud, entre ellos especialistas que nunca antes se habían tenido, han hecho de esta frontera su lugar de trabajo. Fortaleciendo la medicina pública y privada. Mejorando con ello, la atención y fortaleciendo el bienestar de tu familia. Tu salud es lo más importante. Piedras Negras, la frontera fuerte de México. 24 minutos y serán las 9 de la mañana. Vámonos con el segundo reporte del día con nuestro reportero urbano, Salvador González. Adelante Chava, buenos días. Así es, el segundo reporte que realizamos a través de Red 12, los hechos a detalle, desde la colonia año 2000. Aquí nos encontramos atendiendo otro de las tantas denuncias que nos hacen a través del centro de mensaje, mi estimado doctor Celso Barbosa Ruiz. Muy buenos días, fíjate que nos comentan aquí, sobre todo Valeria, Valeria Vargas. Ella nos comenta un tema de un despido por parte de la empresa Fujicura, planta número 4. Qué mejor que ella nos platique, Valeria Vargas. Muy buenos días. Buenos días. Valeria, platicas un momento cuando te mandan a hablar de recursos humanos de esta empresa. Sí, este día lunes que pasó, llegué a mi área de trabajo como siempre y me dice la supervisora Rocio Valle que me presenta recursos humanos. Estaba la licenciada Claudia del Valle y me dijo que me iban a dar de baja por cinco faltas que tenía. Dos fueron por el seguro y tres porque no tenía quien me cuidara la niña porque mi mamá se puso mal. Entonces yo le pedí que no me corriera porque por el embarazo, tengo ocho meses, le dije que me diera otra oportunidad, que me cambiara de área si mi supervisora ya no me quería ir. Y me dijo que su trabajo estaba en riesgo, tanto el de ella, tanto el de ella como el del supervisor. Entonces me dijo que ya no importaba, que las embarazadas ya las pueden correr, que ahorita ya conciliación y arbitraje ya no hacen nada. Así de plano. Así fue como me dijo. Que conciliación y arbitraje, tanto la procuraduría y el trabajador no hacen nada en contra de su empresa porque es una empresa muy grande y el poder que tienen. Sí, así fue como me dijo, yo le dije que me iba a presentar y me dijo que ni fuera porque era la empresa más grande. Así es. Y el trabajo ya en la línea de producción, tanto con tu coordinador como con el supervisor. Ya era muy malo. Me sentaba, tienes cinco minutos cada dos horas para sentarte. Me sentaban y me llamaban la atención de por qué estaba sentada, que me fuera a ayudar a mis compañeros. Y les decía que por qué, verdad, si mi trabajo yo ya lo estaba, ya estaba en, yo me adelanto para hacerlo, pues yo me voy a sentar. Y no, querían que te pararas. Me ponía mala, necesitaba un permiso. Le dije a mi coordinador, ¿sabes qué? Dame un permiso, me siento mal, traigo esto y esto. Y me dijo, ah, no. Me dijo, no, pues ahorita le digo a Rocio, vaya a ver qué dice. Pasaba una hora y le decía yo a Ovea, mi coordinador, siempre que pasó. Y luego me dijo, no, dijo Rocio que no, que no pueden darte. Y así. Así fueron muchas ocasiones. Incluso el coordinador le habló a mi mamá para decirle, ¿verdad? Como que yo me quejaba de todo por el embarazo. Aquí, o sea, mi mamá no tiene nada que ver, ¿verdad? A mí lo único que quiero saber es si tengo el seguro y si me van a liquidar bien, ¿verdad? Porque pues, o sea, no se me hizo justo que me corrieran. Porque yo contaba con el dinero para comprarle cosas al bebé. Y le dije llorando a ella, ¿verdad? Que no me corrieran, que me dieran otra oportunidad. Y me dijo que no. Pues ahí está. A eso es el actuar de esta empresa Fugli Cura. Sobre todo quienes están al frente en departamentos como Recursos Humanos. Licenciada. Una mujer que corre a Valeria por el tema del embarazo y porque le argumentan que ya tenía cinco faltas. Dos de ellas porque fue en atención al seguro social, que no se las justificó el seguro social. Y las otras tres por un problema aquí precisamente con la familia. Aunque le robó con llanto, no me corran porque estoy embarazada, necesito de mi trabajo, necesito porque me voy a incapacitar ya el tema del efectivo para poder costear los gastos. Aún así me dijo no. Vamos, te vas para afuera. Y en ese momento prácticamente la echaron a la calle. La empresa Fugli Cura planta cuatro a una señora que está embarazada, Sergio. Estamos muy pendientes de lo que suceda con Valeria allá en el fraccionamiento año 2000 y con esta empresa. Ojalá y haya coherencia, ojalá y haya sentido común y las cosas lleguen a buen puerto. Gracias, Salvador. Antes de irte, profesor, por último, una última pregunta a Valeria. Atención con esta pregunta. ¿Qué te dijo tu sindicato? Esa figura del sindicato que está para proteger los derechos laborales del trabajador con la empresa. ¿Qué te dijo tu sindicato? El sindicato, así como entró a recursos, se salió. Él nunca hace nada. El sindicato no lo toman en cuenta la empresa. Le planteaste al sindicato, oye, está pasando esto conmigo de forma laboral. ¿Le planteaste a tu líder sindical? No, porque de volada me sacó la licenciada Claudia del Valle. No te dio oportunidad de nada. ¿Quién es tu líder sindical? Se llama Patricia. Patricia, así nada más, la líder sindical Patricia, la planta cuatro, se publica este sindicato que es de la CTM precisamente. Y bueno, ¿cómo están las respuestas? ¿El profesor? No, ya sabes que a veces los sindicatos son de membrete, solamente para poder faltar a la empresa, para tener unos beneficios extras, pero en muchos de los casos el sindicato simplemente es una empresa fantástica. Así de fácil. Gracias, Chavita. Muy buenos días. Buenos días, señor. Ocho de la mañana con 41 minutos y la temperatura en Piedras Neras se encuentra en los 24 grados centígrados. Hay mensajes que leo con todo gusto, independientemente de todos los que nos han llegado y que al finalizar el programa voy a pasar la mayoría de las fotos. Nos dice una persona, hola, buenos días, Héctor Sergio. ¿Puedes venir a recoger unas cajas de toallitas para contingencia de adultos aquí a mi casa? Las quiero donar, es en la Colonia Nueva Americana. Con todo gusto, señora, voy a pasarle esta información a nuestro equipo para que acudan precisamente a recoger. Y de antemano, muchas gracias por su aportación. Gracias por tenernos la confianza. Ahora, dice una persona que qué pasó anoche, por qué se fue la luz allá por la gobernadora. Es porque hubo un choque, hubo dos choques, lamentablemente dos vehículos, se impactaron con una torre de luz y afectó precisamente la electricidad en aquel sector. 8.42 es viernes, Lo Viral en Red 12, con Jaciel Abre. Así es, Héctor, Lo Viral en Red 12 y es viernes, ya fin de semana. Ya se acerca el sábado y el domingo como para que hagan sus locuras y ya me manden más videos, que necesitamos más videos para Lo Viral de Red 12. Y bueno, comenzando con este video, Héctor, hay una persona que trató, un hombre trató de asaltar a una mujer, pero no sabía que la mujer era de fuerzas tomar, tenía su carácter y le iba a responder. Vamos a ver este video, ya que son varios casos y bueno, está el ladrón, la mujer se defiende y le está poniendo al ladrón y llega la otra persona a ayudarle al ladrón. Vamos a ver el video. Aquí está, le entré la ceja. Le entré la ceja. Le entré la ceja. Le entré la ceja. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Dale pues. Nos vemos el próximo viernes. El próximo lunes. Y a ti el próximo viernes. El próximo viernes. Como diría Espinosa Paz, ¿no? La canción. El próximo viernes. Son las nueve. Profe, ¿qué tema vamos a escuchar el día de hoy contigo? Pasión versus obligación. Versus obligación. Pasión versus obligación. Un buen tema en Abrazando la Vida que con él se quedan. Mi nombre es Héctor Sergio. Gracias, Vivian. Gracias, Héctor. Esperamos el lunes. No se vaya. Quédese en Super Channel 12, que es el canal de las noticias. Excelente fin de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!